Cono vangumi wa goran no sponsa no tekyo de okurishimasu Konnichiwa, jóvenes amantes de las situaciones muy tensas Nos encontramos en un nuevo capítulo de Finish Right Y la verdad es que, por lo que he leído que habéis dicho Y porque estoy encabezonada, yo sigo diciendo que el arma que asesinó al sumo sacerdote Es la estatua de Warbad, por detrás o le atravesó o lo que sea Yo sigo diciendo que es esa Habéis dicho que pierda fuera de cámaras y así porque va a haber un momento muy tenso después Bueno, dentro de poco, no lo sé Y bueno, y así es mejor Pero bueno, creo que voy a arriesgarme con lo de la estatua Y si pierdo, pues pierdo delante, veis como perdemos Ya sabéis que se reinicia la vida y no pasa nada Y si no, pues el momento tenso continúa Yo sigo diciendo que fue la estatua No hay silencio, aunque bueno Vale, lo que realmente lo asesinó Ha estado en el santuario interior todo este tiempo Y esta letalidad Letalidad, ¿no? Ha sido, bueno, que ha sido letal Se ha demostrado ya Lo demostró el difunto Mouton Es cierto Era la estatua de Warband Po, po, po No Poru Kenka Vale, tenía yo razón Dice que ¿Crees que esa estatua a... ¿Cómo decirlo? A... Sí, es que me sale que el amar Pero no, ¿no? Que ha pedido la vida de las dos personas Se ha llevado la vida de estas dos personas Y dices Eh, bueno Eh, Abad Y, bueno Sí, Abad Y mi ¿Puedes decirnoslo? Y dice No Él está mintiendo No le prestéis atención Pero Si es ¿Quién es? Ahí va La Creepy Lady Creepy Querido ¿No crees que ya Ha ido demasiado lejos esto? No Believe Bueno Su señoría Mi mujer no sabe nada Uy, 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 uy Por favor Abad Y mi Deje hablar a su mujer Urr Urg Urg Bueno Ahora Señorita Y mi Por favor Continúe si quiere, vaya le he dicho cállate con los puntos suspensivos dice, es otra vez esto vuelve a ser esto y ese momento sería dos y media de la tarde el momento en el que mi marido lleva a cabo sus oraciones diarias y el momento en el que un momento por ahí es el, un segundo es que me equivoco con los claro, por ahí es el otro vale fue asesinado oh, la musiquita esa musiquita que a todos nos encanta y que no sabemos por qué demonios está sonando en medio de un juicio pero me encanta esa musiquita la banda sonora es muy buena de Phoenix en general, tiene canciones muy chulas, y ese sonido es la alarma del samurái de acero uy, claro dice yo también quería orar en el mismo momento que mi querido marido así que activé la alarma para recordármelo cada día pero no tenía ni idea de que pasaría esto entiendo no, un momento, para ella no sabe nada de lo que habla su señoría soy la que asesinó al acolito motón no lo habéis dicho en los comentarios que podía ser ella y yo también lo medio pensaba o sea, yo ya no sé qué pensar parece que os digo que sí a todos pero es que yo pienso una cosa y luego la otra bueno, Abad, Inmi esto Aguacil por favor llame a un médico bueno, en este caso no sé a qué habría que llamar porque es un muerto que ha sido canalizado pero bueno el médico está ahora atendiendo al sumo sacerdote así que no hay necesidad de bueno, ahí no hay que preocuparse bueno, continuemos ¿y qué pasa con la mitad de él llamada maya que todavía está entre los vivos? es lo que estaba pensando yo señorita Inmi ¿puede contarnos por favor todo lo que sabe? la verdad es que soy una rebelde tal y como lo es mi marido al final aquí va a ser todo el mundo rebelde menos Laifa esta tragedia tuvo lugar antes del reito durante el banquete de las bendiciones había ido al escondite rebelde para prepararlo para la escapada de Dats Dats Arrival y entonces es cuando el acolito Mouton apareció de repente sí Mouton estaba bueno Oreu estaba bueno sorprendido cuando me vio ahí el acolito Mouton no sabía que eras una rebelde hombre no se suele decir no creo que lo supiera creo que simplemente estaba ahí para investigar al escondite y entonces de repente se encontró cara a cara con la señorita Inmi entonces la verdadera identidad de la cazadora de rebeldes Lady Kira era Oreumotón sí era miembro de la policía secreta que servía directamente bajo órdenes del ministerio de justicia del ministro perdón la policía secreta madre mía estos tienen su propio su propio bueno mejor no digo nada eso es lo que me dijo a mí puedo asesinar a los rebeldes con impunidad el ministro de justicia me apoya no lo tengo a mi favor utilizaba su posición en la policía secreta para darnos una buena a los una buena tunda a los rebeldes dice pero la el asesinato sancionado por la corona es todavía asesinato aún así no es asesinato sea como sea e incluso sin la ley esta de culpabilidad si recordáis Durk y sus compañeros insurgentes los días de ellos están contados y que se supone que significa eso decía Phoenix digamos simplemente que tengo un pequeño as bajo la manga bueno en la manga así que tendría cuidado si fuera tú si yo fuera tú porque tengo una actitud desafiante tal y como uno de esos dragoncitos dragonzuchos dragoncetes el trico el trico el truco que bueno las que tenía en la manga el ministro Inga era Lady Kira no no puede ser mi padre nunca no mi padre es una bellísima persona no hay más que verlo eso lo dice lo he dicho yo dice vaya eso debe ser un shock para la raiva esto explica por qué la colita Mouton abandonó bueno dejó su nombre real sí incluso fue tan tan lejos como para cubrir el tatuaje que todos los clérigos clérigos curainistas todos los miembros reciben ¿LiDi Kira era un miembro de la policía secreta? eso explica por qué no se dio ninguna orden para investigar sus ataques supongo que no estoy solo al escuchar esto no soy el único que oye esto por primera vez pero pero no puede ser ¿es eso cierto? ¿el ministro de justicia está sancionando o sea sí está utilizando el asesinato de manera sancionadora bueno que haya calma a ver señorita Inmi señora Inmi por favor continúe Mouton se me tiró de repente encima aunque dicho así suena raro y entonces es cuando empuje la losa de piedra hacia él con toda mi fuerza con todas mis fuerzas pero nunca pretendí lo que pasó a continuación nunca quise que pasara lo que pasó a continuación permitidme que continúe desde aquí Amadimi ¿estás seguro de que ya estás bien? siento haberos hecho ver esto pero no necesitas no necesitáis preocuparos por mí ya estoy muerto por favor necesitamos saber que era tan importante que quitaría tu propia vida después de que me enteré de que mi mujer había matado por accidente a Mouton enfríe su cuerpo con nieve para hacer que pareciera que murió más recientemente de lo que lo hizo después lo moví a la plaza de la devoción y lo atravesé con la daga en la herida la plaza estaba vacía en ese momento ya que era antes de que empezara la hora de la oración finalmente coloqué el cuerpo en posición de oración sabiendo que nadie se daría cuenta de que pasaba nada raro hasta que el rito hubiera concluido ¿y la herida? bueno dice bueno es perfectamente plausible que nadie lo molestara si parecía estar orando la verdad es que atesoramos nuestro tiempo de oración después de todo así que ¿admites que intentaste endosarle el crimen a Maya Faye? sí ha sido todo mi culpa nunca le dije a mi mujer el plan que tenía ya que ella seguro a que habría intentado detenerme se la ve muy triste ¿eh? dice ¿cómo conseguiste poner las huellas de la señorita Faye en la daga? la hice sujetarla el día anterior mientras estábamos practicando para el rito y justo antes del rito la drogué con un con un sedante con un somnífero después coloqué la ropa de Lady Kira por encima de la estatua de Huervao eso significa que Maya ya estaba grogui en el momento en el que el rito comenzó finalmente acabé con mi propia vida para asegurarme de que el crimen parecería que lo había hecho la propia acólita Faye madre mía ¿eh? hasta dónde llega por el amor de su mujer por su mujer dice bueno pero cuando descubrieron tu cuerpo la ropa de Lady Kira estaba en el suelo ¿cómo acabaron ahí? si estaban en la estatua después de que me atravesé con una de las plumas de la estatua que parecen dagas con forma de daga utilicé mis últimas fuerzas para echar mi cuerpo hacia atrás mientras lo hice tiré de la ropa de la ropa de Lady Kira y me la llevé conmigo mientras caía al suelo ¡qué terrible! ¿qué te poseyó para hacer tal cosa? dice no no tendrías que haber cometido suicidio simplemente para culpar a la acusada fiscal Sarmadi como alguien bien versado en el sistema jurídico de nuestro reino esperaría que tú de todas las personas lo entendieras ¿entender el qué? el sistema jurídico de este reino el crimen de la señora Inmi tu suicidio no puede ser dices más triste que triste que lo triste lo más triste que hay y dice vaya creo que la defensa sabe de lo que habla el sumo sacerdote sí finalmente lo entiendo esto explica por qué el sumo sacerdote se quitó su propia vida ¿por qué? ¿por qué? mierda no vale a ver mmm no por qué por qué el sumo sacerdote se quitó la vida no me lo esperaba para nada esto no Hombre, este cuadra porque quiere mucho a su mujer Y aquí vemos la foto, claro Pero... ¿Esto? No La florecita no tiene sentido La daga No, la muerte no La foto tampoco El santuario tampoco Esto tampoco ¿Puede ser? Para no llevar a cabo el rito Vale, se me ocurre Que lo hizo para no llevar Para no llevar a cabo el rito A ver si sea cierto, ¿vale? Dice Ike, ¿cómo explica? No Lo siento Ay, bueno Como dije al principio del capítulo Ah Vale, no hemos perdido Dice, si no fue por el bien de su mujer Quizá Ah, o sea, ¿podemos fallar eternamente? Eh, vamos a ver Entonces dice Que no se quitó la vida Se suicidó Se suicidó por el bien de su mujer ¿Vale? Claro, por eso pensaba yo lo de Porque le dijeron que no hiciera el rito O tendría las consecuencias O sea, tendría las consecuencias Vale, pues No lo sé Estoy totalmente bloqueada A ver ¿La foto familiar? No Lo siento Vale Vale, no Vale, a ver ¿Por qué se quitó la vida? El sumo sacerdote Estaréis viéndolo y diciendo Es obvio Es obvio ¿Por qué se quitó la vida? A ver No O sea, lo hizo por su mujer Lo hizo por su mujer ¿Puede ser para ocultar Lo del plumífero? No Claro, para ocultar ¿Qué hizo el sonido? Pues no No es Vale Venga Si no es eso La daga no puede ser La flor tampoco tiene sentido La bandera no tiene ninguno A no ser que era para cubrir a su mujer No tiene mucho sentido La foto familiar La afirmación No El tomo de los secretos Vamos con el tomo de los secretos No Vale, pues otra idea que tengo Es la ley de De culpabilidad ¿Por qué? Pues no lo sé muy bien Pero sospechas ¡Sí! Vale No me vais a creer Pero es lo primero que he pensado Y lo he descartado Porque me parecía estúpido Bueno La ley de culpabilidad de la defensa Las pruebas circunstanciales Demuestran Que la señorita La señora Perdón Inmi Mató al acólito Moutón En defensa propia Sin embargo Habría sido prácticamente Imposible Probarlo sin un abogado Esta es la razón Por la que el sumo sacerdote Quería Endosárselo A Amaya El crimen Vaya He fracasado No he podido ver Lo que Que tenía que ver eso Con el suicidio Bueno, yo también En Kurayn La sesión de adivinación Es la parte más importante De De las pruebas En juicio El sumo sacerdote El sumo sacerdote Que utilizaste Que utilizaste Mi sesión de adivinación Para producir Pruebas falsas Perdóneme Su benevolencia Pero era la única manera De ayudar a mi querida esposa Si te hubieras acercado a mí En primer lugar Podría haber Podría haber probado Que el asesinato Fue en defensa propia Quizá Pero tenía poca fe En los abogados A pesar de ser un rebelde Madre mía Dice Oh Cómo puede ser Tan estúpido Para Como para quitarse La propia vida Por tal razón Una razón así Tiene que haber Otras maneras De cubrir el crimen Tendría que haber Otras maneras ¿No? Sí Sin embargo Si lo hubiera hecho Mi mujer Se hubiera Apresurado A defenderme Y Después El caso Habría ido A juicio Y ella habría Sufrido El mismo destino Que yo Bajo La ley De culpabilidad De la defensa No podría haber Vivido conmigo mismo Si ella hubiera sido Declarada culpable Por este Impuro Hombre Esto Esto no puede estar Todo lo que había Todo lo que he hecho Bajo la ley De nuestro reino Todo ha sido Por el Aifa Realmente se lo está Tomando a pecho Pero no puedo decir Que esté sorprendido Madre mía Qué tenso Señor Foniswright Es momento De mostrar El El poder De Bueno Sí El poder De tu Legalidad No debes Permitir Que otra alma Inocente Sea Culpable Declarada culpable Bajo esta ley Tan despreciable Por supuesto Haré todo lo que pueda Lo que te he hecho A ti Y a Colita Faye A la Colita Faye Es imperdonable Solo puedo ofrecer Mi más Mi más humilde Disculpa Su señoría ¿Sí? Pido Que por favor Cuide Cuide De mi mujer Tienes mi palabra Su benevolencia Es momento De que vuelva Al reino Del crepúsculo El magatama De De Partir Por favor Vale Muy bien Su benevolencia Por favor Permítame el honor Ay Qué triste Sí Sí Supongo que Te pegará más a ti Que lo envíes de vuelta Señora Inmi Querido Estoy tan contenta De haber podido verte Una última vez Ay Qué triste Gracias Por todo Ay Ay Dios mío Da pena Y risa Siento mucho Dejarte así Cariño mío ¿No? Mi querida Mira Se ha vuelto a poner la ropa Duda solucionada Se ha vuelto a vestir Ay Pero ahora Puedes cuidar de mí Desde el más allá Sí Siempre Para siempre Y con Y con Cualquier Cómo decirlo Es que quiero hacerlo bonito Como la Es la canción Que cada Cada aire Cada vez que inspire Querida mía Estaré pensando en ti Querido mío Estaré pensando en ti Con cada respiro Cada vez que respiro Ay Ay Qué triste Dios mío En ¿Cómo decirlo? No siempre ha sido tan claro Quién es bueno Y quién es malo En estos juegos Pero en este Se está cuestionando mucho Realmente Quiénes son los malos aquí Quiénes son los buenos Ay Qué triste ¿Quiénes son los buenos? Los que Los que tienen todo el apoyo El ministro La reina O son los buenos Los rebeldes Que están luchando Para que esto sea más justo Claro O sea Aquí es Hay una doble cara Bueno Ay Ay qué triste Bueno 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 Mi querido Sí Hasta nunca Mi querido Mi querido ¿Cómo se llamaba? Trust Mira ahí está Maya Mira ahí está Maya El sumo sacerdote Ha vuelto al reino del crepúsculo Maya Me siento genial Supongo que eso significa Que no dejé Ningún tipo de Arrepentimiento Oh Pero ¿Qué pasa con el juicio Nick? Se ha acabado Ha sido una Bueno una triste realidad Nacida del amor Y una gran tragedia También nacida De la ley de culpabilidad De la defensa Bueno Veo No veo ninguna necesidad De continuar con este juicio ¿La fiscalía tiene algo más que decir? Señor Phoenix Wright Phoenix Wright Te debo una Una que te devolveré En el tribunal algún día Todo eso es malo ¿No? Bueno Voy a Dictar sentencia Voy a Bueno Dar mi veredicto Y También Darle la vuelta A la del juicio de ayer Con respecto A todos Los Actuales Y anteriores cargos Contra ella Declaro Bueno a ellos Declaro A la acusada Por la presente Declaro A la acusada Maya Faye Y a su defensa Phoenix Wright No culpable Bien Confetti Confetti Me gustamos el confetti Precioso Pero esto muy bonito Bueno Maya Por los pelos ¿Eh? Por los pelos Hemos conseguido Librarla De dos penas De muerte Si es que eso es posible Uff Tremendo ¿Eh? Uff Uff Bueno 12 de mayo 4 y 20 de la tarde Y nos encontramos En el Bueno En la sala De los acusados Del tribunal de Kurain Dice Bueno Estaba pensando Nick El sistema legal De aquí Es realmente Está realmente En contra De la defensa Es totalmente Injusto Si Incluso Obligaron Al sumo sacerdote A hacer El último De los sacrificios Para proteger A su mujer Dice Si es tan triste Proteger Proteger el Claro Protege el estado Ya la estatus Ya establecido El estatus O únete a la revolución Si la auténtica Lady Kira La real Estuviera aquí Me pregunto ¿Qué lado tomaría? Es lo que he dicho yo antes Y la ifa está tristísima Su es benevolencia ¿Ah? ¿Qué? Esto yo me estaba preguntando ¿Se encuentra bien? Cállate ¿Cómo no? ¿Cómo podría estar bien? Sí La verdad es que no No se encuentra nada bien ¿Quién crees que eres? Apareciendo De repente Delante de mí Ante mí Echando por tierra Mis visiones Y Llevando Al tribunal de justicia A este caos Es que incluso Has Has Eh No es criticar Pero no me sale Sí Es Has Has hablado mal Has hecho quedar mal A las enseñanzas De mi madre Y de mi padre Oh Infiel Sin alma Mmm Vaya Me ha sido más Un poquito más extremo De la habitual ¿Qué tengo que debería hacer? Siempre he creído Que Que Comunicarme Con el mitama De la víctima Me llevaría A la verdad absoluta Pero cada vez Que echas atrás Mis visiones Se revela Que Se utilizaron Para Apoyar Falsos cargos En vez de la verdad Y ahora me quedo Con esta verdad Tan Pesada En mi corazón Lo siento Laifa Quizá Quizá no No Soy digna De oír las voces Del mitama De la mitama Ahí es donde te equivocas Su excelencia Se equivoca ¿Qué? ¿Maya? ¿Cómo te atreves? Su papel Es Traer Las voces De la mitama A nuestro mundo Si no lo haces ¿Quién lo hará? Perdón Si no lo hace ¿Quién lo hará? No sabes nada Maya Fey Dice Fue una canalización De espíritus Y no una sesión De adivinación La que trajo La verdad A la luz ¿Cómo? ¿Cómo se atreve Una extranjera Como tú A emplear El arte secreto De la reina? Pero ¿Qué puedo hacer? Mi poder espiritual Ni se acerca Al tuyo No es un chiste cruel No es una broma cruel La princesa real Ha sido superada Por una Por una Mierdecilla extranjera No sea tan dura Consigo misma ¿Por qué no? Al menos Merece una risa O dos No debería hablar así ¿Eh? Escuche su benevolencia Estaba simplemente Estaba llevando a cabo Su deber Cumpliendo con su deber ¿No? Y usted es la única Capaz De llevar a cabo La sesión de adivinación ¿Verdad? La estación De la princesa real De ser sacerdotisa real No es algo Que se pueda abandonar A la ligera La estación De ser sacerdotisa real La gente Las personas De su reino Creen en usted Pero si realmente Quería decir Lo que ha dicho Entonces ¿En qué se supone Que deben creer ellos? Tú no sabes nada De lo que hablas De hecho Sí Después de todo Solo estoy aquí Entrenándome Para que pueda Volverme la maestra En mi pueblo Allá en mi hogar De vuelta a mi hogar Una Maestra De la aldea Dices No lo sabía Parece que te debo Una disculpa Porque incluso hoy Te llamé Practicante neófita Novata No pasa nada Su excelencia Su benevolencia Gracias por Realmente Por finalmente Darse cuenta Reconocerme Una futura reina Y una futura maestra De la aldea Supongo que no sería Una sorpresa Considerando Que tienen Un ancestro común Claro, sí Maya tiene razón No razón Su excelencia Su benevolencia Pelopincho Sus visiones Fueron una Una Prueba clave Crucial Para este último juicio No importa Que no fuera Siempre un 100% Adecuado A ser correctas Debería estar Orgullosa De lo que hizo Ha desempeñado Un papel Muy importante Al asegurarse De que la justicia Fuera servida No sé yo Esto es un poco Mentira piadosa Dice Y además Sus visiones No son el problema Aquí Es el sistema Legal El sistema Jurídico De su reino Sin abogados Sus visiones Se han Terminado Aceptándose Como la única Verdad Y la ley De culpabilidad De la defensa Que dio origen Dio pie a eso Es la Raíz Está en el origen De todo esto Dice Pero Pero Ese es El pensamiento Perigoso De un rebelde Su benevolencia Como la princesa Real Está destinada A dirigir Este reino Algún día Esto significa Que habrá Muchas cosas Que usted sola Deberá determinar Cosas como Mantener A su gente Feliz Que es cierto Y que es falso Y más importante Que rol Deberá desempeñar En todo esto Que papel Vamos Me pregunto Si 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 Estoy A la altura De la tarea De la misión Conociéndola Su benevolencia Es mucho más Que capaz Vaya Nunca había oído A Maya Hablar así Realmente Se ha andado Su camino Se ha madurado Hola ¿Qué ha sido eso? Venía del pasillo Humo Mejor lo que Lo comprobemos Rápido Señora Amy Señor Wright A colita fey Siento mucho Lo que ha pasado Casi Eres Casi fuiste Sentenciada a muerte Por mi culpa Uu ¿Qué hace? Se ha mordido A lo Bueno sí Se ha hecho sangre ¿Qué hace? O no A lo mejor Era pintalabios Dice Lo arreglaré Todo Recogiendo Lo que Mi marido Dejó Vamos a decir Dice Voy a seguir Con la revolución Para que nada Como esto Vuelva a suceder Pues es tal Mi amor Es tan profundo Por mi querido Marido Fallecido De infarto Señora Amy Tenemos que darnos prisa Esa voz Ese no es rival Debo decírselo A los demás Deben saber Que la paz Que estamos disfrutando Es falsa Una construida En las espaldas De inocentes Acusados De falsos crímenes Crímenes Bajo esa Odiosa ley De la culpabilidad De la defensa Tenemos en nuestro poder O sea Sí Tenemos en nuestro poder Forjar una sociedad En la que la ley Nos juzgue a todos Eh Justamente Yeah Ey PW Phoenix Me gustaría Ojalá tuviéramos más tiempo Para hablar Pero Dirk Está todo listo Tenemos que irnos ¿Dirk? Guau 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 Me va a costar El Ejai Miniatura Para este capítulo Espera ¿Ese era el líder rebelde Dirk? A por ellos No dejéis que escapen Guau El poder de forjar Una sociedad En la que la ley Nos juzgue a todos De manera justa Es el comienzo De una revolución legal Legal jurídica Oye Nick No me gusta Molestarte Mientras estás perdido En tus pensamientos Pero acabo de tener Una genial idea ¿De qué se trata? El Samurai de Acero Versus Contra El Dirk El Rebelde Seguro Que sería Otro Programa Genial De televisión Y si encima Traemos A la Vengadora Plumífera Aquí Vamos Todo el mundo Se volverá loco Realmente Nunca Todavía sigo sin ver Que le vea Esos espectáculos Pero es bueno saber Que no No importa lo que suceda Maya siempre Será Maya Y con esta pausa dramática O no Dejamos el capítulo Que a lo mejor Ha sido un pelín más largo Pero quería Quería Que fuera un poquito Más largo Para dar fin A este episodio Por fin Tenía muchas ganas Y la verdad es que Bueno es un poco Lo que ya he ido diciendo No quiero tocar Vale Lo dejamos aquí Que quienes son los buenos Realmente Quienes son los malos Entonces pues Me gusta el papel De la mujer Del abad Del sacerdote Que Después de lo que ha hecho Su marido por ella Ya va a intentar Traer una revolución Y que su país Sea todo más justo Tampoco están pidiendo Nada fuera de lo común A ver si poco a poco La ifa también va madurando Y va aprendiendo Que no todas Que las visiones No son la única verdad La única verdad Y que en todo juicio Aparte de un fiscal Es necesario un abogado Y nada más por mi parte Vamos a dejarlo aquí Que está emocionantísimo Ahora guardaré la partida Y espero que os esté gustando Tantísimo como a mí Hasta luego Adiós